¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en ¿Quién se ha tirado el pedo Season 2 Collector Edition? Y en Mapachando también. Ah, bueno, sí. Sí, sí, es verdad. ¿Con la inestimable, Gabriel? Yo. Y el no menos inestimable, Elf. ¡Yo! Es verdad. Efectivamente. Vamos a seguir con... Espera, espera, espera. ¿No sigo? Sí, sí. ¿Tú quién crees que se ha tirado el pedo? Yo creo que el que está mirando en otra dirección. Eso podría ser... Yo no sé nada. ¿Qué pedo? No he oído nada. Eso podría ser porque tiene una vela y las velas ayudan a disimular, ¿sabes? Pero mi teoría personal es el pavo que está justo detrás de la R de las dos, ¿sabes? Porque está como mirando a los demás en plan de intentando ver si alguien se ha dado cuenta de que ha sido él. Y casi, casi se podría interpretar su boca como un poquito de sonrisa si miras así de lado. Está orgulloso de haberse tirado el pedo. Sí. Igual por eso el otro lo está mirando con la boca abierta, el de la vela. Le apunta con la vela. En plan, uf, uf. Bueno, sigamos. ¿Qué estábamos haciendo? O sea, hasta ahora estábamos haciendo la investigación del pedo y ahora vamos a hacer la investigación del muerto. Ah, bien. Esta casa. Que te lo comenté fuera de cámara que a ti te pareció que ya lo sabías pero yo me di cuenta mientras editaba que el señor este el doctor o profesor o lo que fuera probablemente fuera el señor irlandés de la mina esa que parecía estar Sí, sí, sí. Estoy convencido que todos los capítulos van a empezar con la peña del club este de los oscurominati intentando no morir y acto seguido muriendo. Hombre, en ese ese tenía más pinta de flashback por lo de que tenía pelo en la parte de arriba. No recuerdo que tuviera pelo. Yo sí, porque le dije puede ser igual igual lo que vimos no fue un claro igual lo que estaba haciendo este señor era intentar evitar morir en su momento y lo que pasó es que se quedó pajarito. Ah, eso es otra cosa. Eso puede ser esto ya lo investigamos. Ah, no, esta puerta esta puerta era la verdad. Fuego. Fuego. Hay una figurita encima del que destaca un montón. Esto no es nada, esto no es nada. Libros. Libros. El profesor Bright tiene una colección admirable y muy variada desde viejas novelas de aventuras hasta tratados de las ciencias ocultas. ¿Pero tiene la colección completa del barco de vapor? ¿A que no? Algunos de estos títulos creo que han sido prohibidos por la corona. Pues ninguno es el barco de vapor porque que yo sepa la corona del barco de vapor se la suda. Como detalle, fíjate como al pulsar en una estantería V se ha movido hacia la estantería. No como en el manicomio que apuntamos a una cosa en la pared y la miró desde la otra punta de la habitación. En la habitación en la que era necesario que V se moviera. Yo solo lo comento. Y tiramos por la... De todos es sabido que de los grandes agentes traumatizadores de la humanidad está el gore, están los animales así venenosos y turbios, está la oscuridad, está el abandono y están las baldosas medio sueltas que no ves hasta que las pisas. Están ahí, ahí con las cosas que provocan pesadillas. Efectivamente. ¿Qué es esto? Un soldadito de plomo. Parece pintado a mano. Conmemora alguna campaña militar de la que no he oído hablar nunca. Por debajo pone Warhammer Fantasy. ¿Pero yo en qué? Ahí está. Puede tener un significado especial para el profesor Wright. Quizás sirva para estimular sus recuerdos de la vez que ganó... Pero es que hasta tiene la peana. Bueno, la peana es de 40.000, pero que la tiene. La chimenea arde con fuerza generando una atmósfera tibia y densa en la sala. ¿Por qué si el señor está arriba? Bueno, igual calientan esta sala en general un paisaje de los acantilados cercanos. Dijo el mecenas. Mira bien a ver si ves una monja. Una esfera de globo terráqueo. El mapa es realmente detallado. A juzgar por las extrañas formas de los territorios debe representar un trabajo de ficción o alguna era prehistórica. ¿Sí? Bueno. Un puzzle. ¡Ah, es un puzzle! Ah, vale. Son interruptores. O sea, creo que necesitamos la clave o algo. Ah, espera, eso es... Eso es. Cuando has clicado en el norte... El norte ha sido salir. Vale. Es que creo que esto va a tener que ver con las... con las estatuas de fuera. Ah, es posible. Cuando me acerco aquí oigo como... No sé lo que... Como Parcel. No lo sé. No. Ah. Está aterrada. Se escucha una algarabía de pájaros al otro lado. Bueno, sí. Sí, podrían ser pájaros. Sí, probablemente cotorras. Bueno. O sea, yo... Si los oyes... Didi. No, que yo... O sea, no sé si tú estabas oyendo el ruido o no. Un poco, suena como metálico. Es que esto estaba pensando una algarabía de pájaros metálicos. Ah, no, sí, que tenemos que llevar el soldadito. A ver. Yo decía... Estaba pensando que se nota que son cotorras porque si escuchas con mucha, mucha atención puedes oír. ¡Hijo de puta! A ver, solo hemos encontrado el soldadito de plomo en todo lo que hemos recorrido. Señor, tome a la cabeza. Y mientras tanto aquí K tocándose la pera. Reconoce esto, profesor Bright. K, deja de tocarte la pera. Tome usted. No me acuerdo su voz. Al sargento Donnie lo enviaron al frente y cuando volvió ya no era el mismo. Mi querido visitante, él sabrá dónde buscar. Cómo nos divertiremos. ¿Visitante? ¿Qué quiere decir, profesor? Él habrá visto el mapa y conocerá el libro de los viajes. El libro de los viajes. Sí, sí, encontrará la solución. Y no será sencillo, desde luego. Pero él encontrará el premio, estoy seguro. ¿Un premio? Oye, K, ¿tienes alguna idea de lo que está hablando este señor? Algo oculto, algo preciado. En su estado es posible que haya ocultado partes de su investigación. De repente, soy Yoda. Mmm, siempre un hombre orgulloso ha sido. No olvidaría sus descubrimientos más importantes tan fácilmente. Al menos, cierto resto de su importancia habría permanecido. En su confusión, puede que haya enterrado estos conocimientos para que los encuentre su querido visitante. ¿Por qué la mansión no explora? Quizá encuentre algo que con estos últimos desvarío tenga relación. Mientras tanto, yo continuaré mi empeño de ayudarle a recuperar la memoria mediante conversación. no siempre es fácil esto de intercambiar palabras. Joder, lo has hecho muy bien. Lo has hecho, desde luego, mucho mejor que K dar conversación. Oye, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque V es psicólogo, bueno, es doctor y K también se supone que es doctor y con toda su polla gorda acaba de soltar. No, bueno, tan amnésico no estará porque seguro que se acuerda de su investigación porque claro, la gente cuando sufre daños cerebrales dice, ah no, pero esta parte del cerebro que es muy importante, esta parte no se puede joder. Entonces, igual pierdo el control de los esfínteres, pero esta parte concreta que es mi investigación, esta la tengo que recordar. ¿Verdad que funciona así, señor don daño cerebral? Y el daño cerebral dice, ah bueno, claro, si es importante por ahí no puedo pasar. Te jodo esta otra cosa que es lo de caminar sin cajarte encima. Pues nada, el libro de los viajes de los viajes, oye. Sí, pero yo he entendido el mapa, el mapa me parece muy bien, pero, ¿habrá un libro de los viajes? Pues ahora hay que buscar una estantería. Ah, pues sí. Bueno, hay un libro grande y gastado que sobresale un poco de la estantería. Es una colorida edición de los viajes de Marco Polo. Creo que es el libro de los viajes del que hablaba el profesor. Pues bien, porque podría haber sido la guía, el país de viajes por Roma, ¿sabes? Está bien esto de que todos sus libros tengan exactamente el mismo tamaño. Menos uno que sobresale. Porque no sé, yo miro mi estantería y pocos hay que tengan el mismo tamaño. Es muy bueno porque yo creo que si miras mi estantería lo difícil es encontrar un libro que no sobresalda. Claro. ¿Te ha pasado algo? Una de las páginas está marcada. ¡Ah! Caminamos varias jornadas por el desierto, siempre hacia el abrasador sol de la tarde. Por fin pudimos ver el brillante reflejo del gran océano. Seguimos la costa hacia el norte con la esperanza de llegar pronto a casa. Siempre me imaginé que Marco Polo hablaría así, sí. O sea que caminamos varias jornadas hacia el oeste. Ah, no, me cago en Dios. No tuvimos suerte, el rey de aquella nueva tierra había declarado la guerra al gran Han, que es un dibujante de cómics muy guay. Sí. Así que volvimos por donde llegamos, nunca volvimos a pisar ese territorio maldito, subimos de un puerto unas millas al sur donde encontramos una nave. Luego vuelvo a ir a la primera página para mirarlo de las direcciones. La travesía fue corta, pues el poderoso viento del sur nos fue siempre favorable. Llegamos al cabo más al este y desembarcamos allí dando la espalda al mar, pronto llegamos a nuestro hogar, luego giramos tres pasos al oeste, dos al sur, seis al norte, ocho chirigotas, repite arriba, paso para adelante, paso para atrás y bueno, ya te vas haciendo una idea de dónde estábamos, ¿no? Vale, voy a mirar, a ver, el mapa es... Ah, ¿qué es esto? Esto parece... Ah, vale, hoy me han puesto la nota, no tengo que ir yendo de un sitio a otro. Vale, pues caminaron varias jornadas por el desierto hacia el oeste, por fin pudieron ver el brillante reflejo del gran océano y siguieron la costa hacia el norte con la esperanza de llegar pronto a casa. Vale, entonces entendemos que... Bueno, a ver, espera, primera página, entendemos que el desierto será esto, luego vienen para acá y se van para arriba. Para el norte, pero no sabemos cuál de las piezas que... Asumimos que la de abajo no porque es un bosque. Sí. Y la de arriba tampoco porque es un bosque. Sí. El tema falta saber si hay que pulsarlos en orden o qué hay que hacer exactamente, pero bueno, la primera. Seguimos al norte. Vale. Siguiente página. El norte que le anuda a tierra había declarado la guerra de la Granja. Volvimos por donde llegamos, o sea, tirar atrás una casilla. Nunca volvimos a pensar en ese territorio maldito. Supimos de un puerto unas millas al sur donde encontramos una nave, que creo que es la casilla del bosque. ¿Voy sí? La travesía fue corta, pues el poder soviético del sur nos fue siempre favorable. Llegamos al cabo más al este y desembarcamos allí dando la espalda al mar. Vale. ¿El cabo más al este? Sí, supongo que será esto. El este es la derecha allí. Sí, este es el cabo más al este que hay en el mapa. Pero no, eso es el cabo más al norte que hay en el mapa. Pero también es el que está más al este. Quiero decir, es el que está más a la derecha en el mar. No estoy entendiendo cómo lo estás mirando. A ver, si esto es el centro, ¿ves el cursor? Sí. Esto es el norte, esto es el oeste, esto es el sur y esto es el este. Sí. Lo que digo es que este es el cabo que está más a la derecha del mapa. No del mar, del mapa. Porque esto no son cabos. Es que no hay más cabos, es el único cabo que hay. Así que esto es el que está más al este. Espera un momento, ¿un cabo? ¿Es hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Y adentro es un golfo. Voy a probar. El desierto, el mar, el norte, el sur. Creo que aquí está el puerto. Entonces se van al mar, suben para arriba sin pisar el territorio en guerra y llegan aquí. Vale. Y creo que sí que era esto. ¡Ah! ¡Qué guay! Parece que se ha activado una clase de mecanismo. Se ha abierto un pequeño compartimento en el globo. Oye, qué bien nos va lo de que se pasen cosas de navegación. Fueron muchos años de ir a clases de vela. Hay una carta sellada en su interior. En la mano. Tiene algo escrito. A mi querido visitante. Creo que debería enseñárselo acá antes de abrirla. ¿Por qué? Claro que sí, hombre. ¿Por qué? Pero si que se está tocando los cojones. Bueno, pero son cojones muy grandes. Tiene que tocar mucho. Lo de que ve a la biblioteca, ve a la habitación, enséñale el sobre. Vale, vuelve a la habitación. Digo, a la biblioteca. Coge el sobre. Vuelve a la habitación. Oye. Piensa que K está haciendo la muy necesaria labor de sentarse delante del profesor y decir ¡Buah! ¿Te acuerdas? ¡Buah! ¡Qué movidas! A ver si está todo el rato diciendo la misma frase. Sería mejor entregarle esto a K. K, deja de repetirte, coño, que pareces una cinta grabada. He descubierto algo, K. Este sobre estaba oculto en el interior de un globo terráqueo abierto mediante un extraño mecanismo, una movida muy tocha. ¿Tú sabías que un cabo va para afuera en vez de para adentro? A mi querido visitante. Así que esto es de lo que hablaba el profesor. He perdido ayuda. A ver, coño. ¡Exacto! Esto no es sino otra pieza de un intrincado rompecabezas, un acertijo. ¿Pero con qué propósito? ¿Para quizá ocultar algo? ¿O son simplemente los últimos actos en declive de una mente confusa? A él le he perdido el todo. Pero escúchame, K, ¿no te parecía que la mente estaba confusa excepto por la parte de su investigación, que esa sí que la tenía que recordar? Mira, no me líes, que yo me repito mucho, pero no me acuerdo de nada. Un ingenio del el profesor. Mírame, estoy repitiendo los determinantes así a boleo. Para asegurarse de que su investigación no caía en manos malas. Mira, un genio. Uy, han abierto. Quienes busquen la sabiduría deberán primero saber que no saben. Solo la reflexión bajo el calor de la duda revelará lo que el ojo frío no puede ver. ¿Esto qué es? ¿El Sócrates de los cojones? No sé, a mí me ha dado un poco una embolia. Un acertijo. ¿Y quién es ese visitante del que habla? Por su querido. Lo desconozco, me infreven. Solo podemos una cosa hacer. Sentarnos aquí y decir ¿recuerdas esos años que apenas dormíamos? Porque lo estás haciendo súper bien. Por mi parte, sí. Por tu parte, intentar el acertijo resolver y esperar el misterio esclarecer. Y rima. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido que la rima consonante utilizando básicamente dos verbos que se conjugan de la misma manera es muy barata. Mira, ¿quién es el maestro Yediaki? ¿Eh? ¿Eh? Resuelve el acertijo, anda. Hostia puta, que creía que la frase que había dicho K era, ahora me pregunto y si hubiese quedado. Y he pensado, pues queda, queda, sal, para lo que estás haciendo aquí. Vale, reflexión, el espejo, bajo el calor, hay que enchufar la estufa. Ajá. Lo del ojo frío, pues no sé, igual tiene que ver también con la estufa. No, creo que simplemente es pon la calefacción en el baño. Sí. Que lo podría haber escrito así, ¿eh? Se hubiera ahorrado un montón de tinta. Sí. Pero ha elegido escribirlo en plan con ínfulas. Bueno, a ver, habíamos visto el canal, el cable no estaba por aquí. El cable, digo, la tubería estaba por aquí, iba hasta aquí. ¿Cómo ponemos esto en marcha? Una cocina. ¡Uy, mira, se ha entrado la señora! ¿Puedo preguntarle algo, señora Oakwood? ¡Claro que sí, doctor! No me acuerdo de mi voz. De hecho, creo que esta es la tuya. ¿Sabes que sí, profesor? ¿Sabes que sí, profesor Wright es aficionado a los acertijos o a los rompecabezas? Venga, la cojo yo. Pues sí, siempre he sido un entusiasta de todos los juegos de pensar. En los viejos tiempos se organizaban fiestas cada mes en las que los invitados se dían pistas para resolver misterios. Ahora parece que ha pasado un montón de tiempo. Es gracioso porque yo hacía esto de pequeño. Ya, yo también, era muy guay. Sí. La dejo continuar. ¡Que te diga un buen día, señor Campo Espierto! Está muy bien porque le hemos ido a preguntar, oye, tengo aquí un acertijo. ¿A su jefe le gustan los acertijos? Sí. Puta madre. Pues ahí se termina la conversación, ¿eh? ¿Qué hay en la estantería? No lo sé, pero hay algo que destaca, ¿no? Ah, una caja de cerillas que no estaba antes, creo, o sea... Una estantería llena de botes, bla, 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 puedo coger unas cerillas que hemos dicho, hemos dicho que hay dos cosas que necesita una persona en una venta gráfica. Unas son cuchillas, otras son cerillas. Pues venga. Mira, a mí lo de que tenga conectada la... el hogar de la biblioteca en la que no hay nada, pero no la calefacción de la casa en la que sí hay gente... Oye, escúchame, ¿qué hay en esa estantería? espera, joder, el rap... Me parece una jarrita o algo en... ¿Ves que es como...? Sí. Una vieja tetera. ¿De té? Cógela. Pues sí, me la puedo llevar. Está llena de agua. Pues ahora es mía. ¡Ah, qué guay! Tenemos una tetera. La voy a calentar. ¡Ajá! Hostia, tenemos una tetera y vamos a calentar. ¿Vamos a tomarnos un té? Esto va a ser fantástico. La tetera no durará mucho tiempo caliente. Pues, bueno, pues sí. Señora, ¿quiere un té? No, pues nos vamos. Corre, corre, que se enfriara el té. Venga. Te voy a tirar la tetera al espejo. ¿Ah? ¡Ah, el vapor! La madre me parió. Solo la reflexión bajo el calor de la duda de lo que el ojo frío no puede ver. El vapor condensado sobre el espejo ha desvelado un mensaje oculto. Entonces, no era la equelefacción. O sea, bueno, da igual. Hágate, lorito. Parece la siguiente parte del acertijo. No estaba escuchando. Ah, vale. Uy, uy, uy. Mira, ahora lo leí, pero estoy mentalmente pensando que mis búsquedas del tesoro cuando era pequeña eran en plan de debajo de un sofá pero no te voy a decir cuál. Sí, 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 sí. Las buenas, joder. Y en mi casa había dos sofás. Conociéndote ya podrás mirar a tu maestro y comprender lo que guarda bajo su imagen estricta. Entonces tendrás la pregunta si no la respuesta final. Que sí, vamos a ver el cuadro. Asumo. El cuadro, yo pensaba que sería la estatua de fuera pero puede ser. Mirar a tu maestro, no, no, era esto, estupendo. Lo que guarda bajo su imagen estricta. ¿A qué estatua te referías tú? A la estatua de fuera que hay que quitarles las máscaras. Sí, pero eso no es tu maestro. Esa tío. Como sospechado, venga, hay una llave escondida detrás del marco y una nota, a ganzúas, ganzúas también son, tía, si estás en una aventura gráfica. Una nota. Yo personalmente sospechaba que había la pregunta final porque es lo que pone el acertijo. Que hubiera una llave, yo se lo he sacado de la manga, el V, que te flipas, eh. Parece, la siguiente parte del acertijo. Que en principio es la última ya. Bueno, eso crees tú. La pregunta es el mundo desde la más alta cumbre. Desde allí sabrás que la respuesta aguarda en las raíces de la vida y del mismo tiempo. ¿O en árbol? Yo estaba pensando en el desván. Ah, no, sí, tiene sentido. Pero la raíz es de la vida. Igual hay una planta en el desván. Claro, efectivamente, yo creo que sí. Pues venga. Llave dorada. Como la de barba azul. Pues igual no es buena de abrir esto. Pues igual no. Esto brilla. Un extraño mecanismo circular. Qué ola. Entra ya, hombre. ¡Ajá! ¿Cuervo? ¿Cuervo no volando? ¿Cuervo posao? ¿Cuervo volando? ¿Cuervo posao? Estaba volando, lo dejamos emposado y luego vamos a mirar las estatuas a ver qué ha cambiado. Me parece bien. Una estantería con objetos decorativos antiguos, piezas metálicas y tuberías de formas extrañas. Pues roba alguna. Desde la más alta cumbre, ah, no. Un aparato eléctrico poco corriente. Desconozco su funcionamiento, pero me parece que le falta una pieza. Vale. Me parece una carita. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Uy, se tiene más. Bueno, creo que falta la tercera rueda, Asumo. Pepe. O una palanca. Cerillas le faltan. Todas cerillas, ¿no? ¿Puedo mirar por la ventana y ver las estautas? Sí. La campesina está oculta, la reina está oculta, el clérigo está oculto. Solo el otro tiene fuera... Sí. Porque el otro es el de la entrada. Vale, entonces... Yo me lo había estado pensando, ojalá pueda mirar por la ventana y ver las estautas, porque si hay que bajar y volver a subir. La reina... Ahora la reina tiene la máscara afuera. Vale, pues... Nos faltan el clérigo y la campesina, que los dos están ocultos, así que los próximos interruptores que encontremos, pues los pulsamos y ya está. No le falta ni mirar nada. Escúchame, ¿y las raíces? Porque nos ha dicho que no se quedan las raíces de la vida. Sí, por eso me acordaba yo de las raíces. Mira, los otros son... Debería comprobar si hay algo escondido cerca de ese árbol. Sí. Igual. Vale. Solo se te ocurre mirar en el árbol si vienes al desván a mirar desde arriba. Mmm... Pues puede ser, ¿eh? No te llevo yo la contraria de ahí. Yo primero he pensado raíces, pues era el árbol, pero es verdad que decía lo de arriba, así que... Bueno, bajemos. Bien, 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 bien. Oye, ¿puedes entrar un momento? Si Cal está preguntando al profesor si se acuerda de aquellos años y explicando que apenas dormía. Voy. Venga. Ten cuidado, no le pises el escroto al entrar que llega hasta la puerta. Ya ni habla, es que ya ni se... Ah, sí. Sí, claro, que te hable... Por favor, profesor, hábleme, me he quedado sin repeticiones. Por favor, profesor, hábleme, no tenga yo que hablar. Sí. ¿Se podía ir por aquí? Creo que sí. La nieve... El árbol. Parece que hubiese algo oculto. Tiene muchísimo mérito que lo hayas encontrado. Vete, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y encima está nevando y lo has encontrado inmediatamente. Eres un crack de buscar cosas, güey. Indicioso. Otra nota y una llave atadas con un cordel. Venga, que vamos para el sótano. Venga. ¿De qué está hecha esa nota para aguantar a la nieve? De papel, ¿no? De plástico. ¿Está plastificada con forro de este de los libros de texto de los niños en el cole? Pues con eso está plastificada. A mí me han engañado. A mí me han dicho que la anterior era la última pregunta. ¿Quién te ha dicho semejante cosa? Porque yo no lo he visto en ningún momento. Sí, lo ha puesto. Encontrarás la si no última respuesta, última pregunta. Es una verdad que nuestros ancestros conocían y que se perdían su silencio de piedra. Mira, oye, si todo el acertijo va de quitarle las máscaras a las estotas, esto ya lo sabíamos, ¿eh? Bueno, perdóname. No lo sabíamos. Lo íbamos a hacer porque somos voluntariosos y proactivos. Pero en ningún momento la ADE nos ha dicho que tuviéramos que hacerlo. Es verdad, es verdad que V es muy de entrar en sitios y hacer cosas. Una vieja llave de bronce. Tiene un grabado con forma de pájaro. Pues venga, el sitio donde gritan los pájaros metálicos. ¡Ah! ¿Dónde está? Pues sentido tiene, no te quiero yo decir que no. Durante un momento me ha parecido que el globo terráqueo era un señor. ¡Yo también! En plan, esto la cabeza y esto como los bracitos como teniendo las manos juntas. Sí, una especie de gremlin sentado. Sí. Llave de la pluma. Pues venga. Claro, sí, hombre. Ra. Ah, pues eran padres. Hostia, qué bonito. Qué bonito, coño. ¡Evermore! ¡Evermore! El cartel dice Pirula, Pirula. En el interior de la jaula hay un pájaro con la cabeza negra y el pecho naranja. ¡Ah! Ese es muy bueno en el wingspan. Cógelo. Una verdad que nuestros ancestros conocían y que se perdió en su silencio de piedra. Pues... Hay un pequeño compartimento en la base del gusto. Ok. Vale, pues no era lo de las estratos. Dentro hay una nota. Mira, a ver, yo esto, mis padres me lo aguantaban porque era su hijo. Pero, a ver, nos estamos pasando un poco también, ¿eh? No hemos consentido a participar en esta búsqueda del tesoro, señor moñao. Que solo entrando en las oscuras fauces del terror animal, o sea, el león de fuera que le falta la cabeza, Pues no sé. Igual hay más notas aquí dentro, yo qué sé. Pues maybe. En la jaula hay un cuervo de plumas grises y negras. En el cartel dice cuervo con abrillito. ¿Quieres ver todos los pájaros? Sí, hombre, el cuervo con abrillito también es muy bueno en el wingspan. Un curioso pajarillo de largas patas. En el cartel de la jaula dice porfirio alien. Pues ve acá. Un pájaro de color marrón pálido. El cartel dice luscinia megarrinches. Esta jaula está tapada con un trapo rícamente adornado. Tiene algo bordado. Si los pájaros cañan, la frase termina abruptamente. La otra también termina abruptamente. ¿Puedes quitar el trapo? Un archivador. Erichaku rubecula. Es un pájaro de plumas rojas en la cabeza y en el pecho. Eso es verdad que puedo, sí. Ah, pues ahora tengo un trapo. Un pájaro de color amarillo amarronado. En el cartel dice carbulitos flaviplostros. Oye, la gente pone nombre a los pájaros que pone mucho entusiasmo. Este pájaro tiene el pecho gris y las alas marrones. Se llama Joselito. Un pájaro negro con el pico amarillo. El cartel de la jaula dice pues más guiante un tordo. Efectivamente. Dentro de esta jaula hay un pájaro pequeño con plumas blancas y negras en las alas y una cresta de plumas en la cabeza. De acuerdo con el cartel se llama pupapepo. A ver, vamos a ver el trapo. Un trapo adornado. Bla, 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 bla. Si los pájaros callan pero no podemos tapar a todos los pájaros con un solo trapo. ¿Puedo? O sea, ¿puedo tapar cualquiera de estos pájaros? El pobre la jaula del pájaro se ha callado de repente. Vale. Igual hay que tapar uno concreto. Sí, pero ¿tenemos alguna pista de cuál? ¿O los pruebo todos? Ya la tendremos, ¿no? O sea, no lo pruebo con todos. Yo de momento no lo brute force a ella. Pues me voy. Espera, le voy a poner el trapo al gusto. No me deja. Pues nada, igual se lo puedo poner al... oigo más los pájaros fuera de la puerta que dentro. Es curioso porque están haciendo muchísimo ruido no sé cuánto hará que nadie les pone de comer. Yo estaba pensando lo mismo, de verdad. ¿Tenéis una sala con pájaros solo para el puto puzzle? A ver, decías algo de un león... De los leones. Que uno tiene cabeza y el otro no. A ver, puedo poner el trapo. ¿Y al otro? ¿Y al otro? ¿Y al otro? ¿Y al otro? No. Igual puedes mirarlos, ¿no? En este claramente se puede hacer algo porque me deja interactuar mientras que el otro no. Así que probablemente hay que encontrar su cabeza. Un fiero león de piedra bla, bla, le falta la cabeza. Bueno. ¿Hemos visto una cabeza de león en algún sitio? Que yo recuerde, no, igual en el sótano. ¿Sótano? Nos falta por abrir la puerta del sótano que se accede desde la cocina. Vale, no recuerdo haber ido a ningún sótano. ¿Iguales? Seguimos teniendo cerillas así que hay que pegarle fuego a algo. Igual es la chimenea grande. Pues igual, venga, no le gusta. ¿Ves? Aquí en el segundo que pone entonces tendrás la pregunta si no la respuesta final. Y yo entendía que era pues tenías la pregunta final que no la respuesta pero si la pregunta. me entiendo. Que solo entrando en las oscuras fauces del terror animal. Solo entrando. ¿Qué había en el centro de lo de las estatuas? Una una estatua sin cara sujetando una especie de peso. que probablemente cuando quitemos todas las máscaras podremos abrir esto. O sea, nos saldrá lo que sea que hay delante. Dentro. Vale. Sí, sí. A ver. Pauces animal. Esta capa de escarcha. Sí, es que asumo que es algo relacionado con el león este. ¿Puedo pegar por el león? Igual está por fuera. Tira un poquito más hacia la izquierda. Aquí probamos si no puede ir más allá de esto. Ni puede bajar por las escaleras. Si baja por las escaleras se va al mapa. Y en el mapa no hay nada más. Sea lo que sea tiene que estar aquí. Bien. A ver. El tema está en que ahora hemos abierto nuevas cosas así que probablemente Pégale fuego a las ramitas. Vale. No me deja. Vale. Vale, a ver, empecemos. Pues un ratito de piromanía que ha quedado frustrado. Esto aquí no parece que no me suena que hubiera animales por ninguna parte. Esto son... O sea, la vamos a callar a los pájaros uno por uno. A ver. Sí, sí. El jarrón de arriba lo has tocado. No me deja este. Lo he probado y no me ha dejado. Es que supongo que hay que callar a uno concreto. No sé si a un cuervo o algo así, pero... Es que igual hay que callarle y hacer otra cosa, pero claro, como no lo sabemos... Claro. O igual hay un pájaro en algún otro sitio. Y esto es solo para... Hay que callarlos por orden. Hostia, si hay que hacerlo por orden estamos jodidos. Pues sí, porque no se destino uno de otro. A ver, como no sea por los nombres en plan orden alfabético o alguna mierda por el estilo, pero yo espero que no sea eso porque hay un montón. Ah, espera, ¿esto? Una gran cristalera. Se pueden ver las suaves colinas nevadas. No, no es nada. Oye, si los suelto a todos no iremos a los pájaros. Me gusta este pensamiento de cerebro galaxia. ¿Cuándo los pájaros callan? Sí, los pájaros callan. Es que no sé, ya digo, claro, es... cf... Vale, vamos a asumir que nos falta algo. L, n... No, oa, t, a, no puede ser. Hay muchas p, tal vez algo que sea por el apellido, o bueno, como se llame el segundo nombre, dos p, es que no puede ser. No creo que sea el orden alfabético, así que podemos descansar eso. Vale, vamos a marchar de aquí y ver a algún sitio donde podamos hacer algo. ¿De verdad que a la que sales se les oye más que cuando estás detrás de la habitación? Es, es muy raro porque sales esperando que se callen y de repente se les oye más y es como, ¿qué está pasando? Y esta puerta... Pero es que igual que la señora ha entrado dentro, en algún momento igual algo ha cambiado. Makes sense, makes sense. Qué lío de direcciones, madre de la madre hermosa. La cocina de leña... Señora, ¿hay animales? ¿Ves? No hay animales. Y me voy, hasta luego señora. Diferentes ingredientes de cocina que no nos interesan porque no son interesantes. La puerta del sótano que está cerrada, ya no hay cerillas, ya no hay tetera. No, esa puerta ya la hemos intentado. Vamos para arriba, venga. Venga para arriba, hombre. Esta puerta está cerrada. El baño yo no creo que podamos hacer mucho más. Yo tampoco, pero bueno. Joder, pues menos mal no se ha ido todavía el vaho de la... Eso estaba pensando yo. Ah, espera que lo pone. Por eso, el mensaje sigue visible aunque la condensación se ha evaporado ya completamente. Qué hábil Game Kitchen. Qué hábil justificando cosas. Me parece habilísimo. Bastante inútil porque no puede saber el mensaje porque ya me lo he escrito en una nota y ya no hace falta, pero por algún motivo han decidido que se queda ahí puesto. Oye, hay un montón de jarrones. Yo no sé si se están repitiendo el mismo asset todo el rato. No le puedo poner el trapo a él. ¿Te has fijado que nos ha quedado la nota? ¿Cómo? Que tenemos la carta en el inventario. Sí, han ido actualizando con todos los acertijos y lo he abierto antes. Que igual se la podemos enseñar a alguien, quiero decir. No, no puedo, solo puedo mirarla. Ah, vale. ¿Qué quieres? ¿Que alguien nos solucione el acertijo por nosotros? Podrían, pero no lo hacen. Acá le funciona. Bueno, hay que encontrar la piel. Igual la pieza que falta es lo que está dentro de la estatua. ¿Ese era tu o era otra cosa? Sí, sí, era de que no me acordaba de eso, igual está raro. Esto está raro. ¿El qué? Que nos deja acercarnos tanto al borde y no haya nada. Estaba escuchando a ver si hubiera alguna baldosa que se movía, pero no. Mira un momento por la ventana otra vez. Ahora está Jason con el cuchillo. Estoy bastante convencida de que es el león, pero claro, no tenemos su cabeza. No. A ver si veíamos algo más desde aquí. No. Qué bonita la nieve de píxeles. ¿Dónde estará la cabeza del león? Pues sí, porque ya hemos recorrido todo el... Yo supongo que es algo de los pájaros, porque es lo único que tenemos y hasta ahora nos han dado una pieza para un puzzle y hasta que no se solucionaba eso no nos daban nada más. Así que es lo de los pájaros. Tenemos que solucionar lo de los pájaros. Ya. Probablemente lo de los pájaros nos dará la cabeza del león. Pero no sé cómo solucionar el león. Es que si es callarlos por orden, sinceramente se me hace algo súper raro porque es en plan hay un detector de chillidos de pájaro que se activa si deja de huir en un orden concreto es como sería súper raro eso. Más que eso es como en plan es que no nos han dicho nada, ¿sabes? Sí. No nos han dado ningún tipo de pista en una clase. Yo no la he visto por lo menos. Cardúbeles, Flavir... ¿Y si me lo pongo yo? No. Una cosa, ¿has tocado las estatuas de de león? Sí, 50 veces. ¿Quieres tocar las 51? Por, una te dice que le falta la cabeza y la otra que no le falta la cabeza. Por asegurar. Bueno. ¿Falta la cabeza? Ah, joder. Solo entrando en las oscuras fauces del terror animal. Juraría que la había tocado, pero parece que no, 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 tenía hasta la razón del mundo. Estaba convencido que la había vuelto a tocar. Hay algo escondido en la boca del encabatelo en una palanca. Sí, sí, completamente, completamente. También te digo que yo de niña lo que hacía era escoteía papelitos por la casa. Este señor está comprometido, está committing todo el tema. Creo que he activado algún mecanismo en el interior de la mansión y también he encontrado una nota. A ver. Parece la siguiente parte del acertijo. Ah, conocerás al fin la verdad. Pues como acertijo es un poco así. No es un acertijo, pero vale. Algo ha ocurrido dentro. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a volver a recorrerlo todo hasta que veamos algo que ha cambiado. Punto uno, ¿qué ha ocurrido? Y punto dos, ¿queremos resolverlo en este capítulo? Yo quiero ver al menos que se ha abierto. Porque con lo que ha costado yo al menos quiero ver eso. Luego ya que entremos o no, o sea, si se ha abierto una puerta, pues ya que entremos o no es otra cosa. Pero yo lo que sea que hemos conseguido lo quiero ver. Vale, me parece razonable. Esta puerta quizá no porque ha especificado dentro de la mansión así que tiene que ser aquí. Señora, ¿ha oído este ruido? Señora, nada. ¿Se ha abierto? 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 No, pues vamos para el piso de arriba. Pues hombre, claro que sí. Igual la puerta esta que estaba... Sí, posible. ¿Algo en el desván? Pues quizá. Me jodas que no vamos a encontrar lo que sea que se ha abierto. Es un baño, un pipí no querrás hacer, ¿no, Google? La habitación esta que ya sigue entregadísima. Se ha abierto un pasaje secreto al final del pasillo. Y aquí lo vamos a dejar hasta el capítulo que viene. Exacto. Esperemos que os haya gustado el capítulo de poner la calefacción y que volváis la semana que viene a ver qué hay detrás del pasillo. Sí, efectivamente. Eso estamos... Let's play trepidantes. No hacemos otra cosa más que trepidar. Totalmente un verbo que existe. La semana que viene, venga. Chao. Chao.